Desde que el 8 de diciembre se detectó en Wuhan el primer caso de COVID-19, estamos por supuesto todos queriendo entender un poco mejor cuáles son las formas óptimas para enfrentar esta pandemia y para eso nada mejor que hacer estudios comparativos entre diferentes políticas sanitarias que se han llevado adelante. Para charlar sobre eso vamos a convocar al especialista Ernesto Resnick, que está con nosotros. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Hola Ernesto, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de que estés con nosotros en nuestro programa. Y para arrancar, contanos qué estrategias puede aprender Argentina de las estrategias sanitarias desarrolladas en distintas partes del mundo. Bueno, la verdad es que no hay muchos secretos. Este es un virus ultracontagioso. Casi que lo único que conocemos que funciona es el aislamiento. Por supuesto, distintos países con distintas condiciones de la pandemia. Eso también es algo que hay que tener en cuenta todo el tiempo y a veces se soslaya, que es lugares chicos con pocos casos, con pocos virus que le hayan llegado, digamos, vía avión o como sea. Es distinto a grandes ciudades como lo que vimos, por ejemplo, de Nueva York, donde Nueva York es una ciudad que tenía todas las condiciones para tener un problema gigante con la pandemia. El área de Buenos Aires es otra área que necesariamente iba a tener problemas con epidemia, porque grandes contactos con Europa, ¿no es cierto? Uno de los principales destinos de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que hicieron distintos países? Bueno, los países chicos lo lograron solucionar relativamente fácil, ¿no? Países como Nueva Zelandia, con pocos casos, una isla, cerró las fronteras, hizo una cuarentena absolutamente estricta y en parte liquidó el virus. Otra estrategia, como China, por ejemplo, es una estrategia muy agresiva de aislamiento absoluto, que cualquier caso del virus que apareciera lo levantaban y lo sacaban y lo ponían en otro lado, ¿no es cierto? Bien agresivo y después muy agresivo en cuanto al seguimiento tecnológico de todas las personas que hubieran estado en contacto o contagiadas. Y después el resto de los países, donde esencialmente con la pandemia que le tocó y los recursos que tiene, trataron de hacer lo mejor posible. Algunos mal, digamos, por ejemplo, en el norte de Italia, Madrid, o por sorpresa, algunos mal, como Estados Unidos, porque tuvo mucho tiempo de preparación y no lo hizo. Otros lo hicieron relativamente bien, Argentina, Chile al comienzo, ¿no? El aislamiento lo más rápido posible, que es quizás la otra elección de la pandemia en general, es los países que lo hicieron fuerte y rápido, son los que han tenido, por lo menos, no lo llamaría éxito porque la pandemia llegó a todos lados, pero son los que han podido controlar un poco mejor las epidemias locales. Eso, Ernesto, en una primera etapa, ¿no? El aislamiento. Pero después, por ejemplo, estaba viendo ayer el tema de Nueva York, cómo logró bajar abruptamente, y creo que hace poco fue el primer día sin muertes en Nueva York, después de haber tenido miles de muertes por día. Y en ese caso, más allá de un aislamiento inicial, después se abrió un poco, pero se siguieron aplicando políticas que permitieron seguir bajando la curva, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el secreto de eso, digamos? Bueno, si escuchás a los epidemiólogos acá en Estados Unidos, los más importantes, te van a decir que lo que pasó en lugares como Nueva York es la historia del espanto primero, con miles de personas abarrotando los hospitales, la muerte de miles, y después el miedo, ¿no? Entonces, Nueva York, o Madrid, o Italia, son lugares donde, una vez que se desató el horror, han tomado medidas fuertísimas, ¿no? Han hecho una cuarentena estricta, muy estricta. Aún hoy, por ejemplo, yo miro normalmente las cámaras de Times Square, ¿no? Un lugar emblemático de Nueva York, donde históricamente, cada día del año, todos los días del año, miles de personas en la calle. Si vos vas ahora y mirás las cámaras, las webcams de Times Square, vas a ver que no hay nadie. La gente se sigue cuidando muchísimo. Tuvieron el problema inicial de lo que llamábamos la curva mala, ¿no? En lugar de la curva aplanada. Montones de gente se... voy a dibujar en el aire, ¿no? Montones de gente se contagió, montones de gente en el hospital, montones de muertos. Entonces, después tomaron las medidas necesarias, ¿no? Absolutamente aislamiento. Aún hoy, en Nueva York, no se permite restaurantes y bares adentro, solamente se permite afuera. Noventa y pico por ciento de gente usando barbijos. Es difícil saber con las epidemias, ¿no? Pero lo que la mayoría cree es que el espanto llevó a unos cuidados intensivos como no tienen en ningún otro lado. ¿Y te parece, sin llegar a eso, qué medida podríamos tomar acá en Argentina sin pasar por ese espanto que nos obligue a cuidarnos para poder salir de la cuarentena que todavía está en el área metropolitana de Buenos Aires y en otras partes? Pero que, sin pasar por eso, ¿cómo vamos a seguir? Porque no llegamos a aplanar la curva del todo. Se hizo como un aplanamiento que permitió que el sistema de salud no colapse, pero todavía es como que hay mucha incertidumbre. Sí, sigue estando ahí. Pasa lo mismo en muchos lugares. En Estados Unidos lo que está ocurriendo estos días es un poco casi lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Quizás no hubo inicialmente el horror ese de Nueva York, pero los casos empezaron a crecer. En algunos lados crecieron, no tanto, y empezaron a bajar. Lo que, por ahí, eso es la curva aplanada. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo que recomiendan ahora, hay un poco de desazón en la gente, hay un poco de resignación a que los distintos lugares van a abrir porque la gente no quiere la cuarentena larga. Lo ideal sería mantener ciertos niveles de aislamiento. ¿Qué es lo que se recomienda? La gente que no tiene que salir, que no salga. La gente que tiene que salir, que cumpla estrictamente el distanciamiento. Si uno sale, no hablar con otras personas frente a frente a distancia corta. Y el uso universal de barbijos. Eso es algo que, hoy en día, con esto que llamé la resignación a que vamos a salir y vivir afuera, aunque el virus esté circulando, hay que tomar los recaudos más estrictos en cuanto a, por lo menos, las cosas que se pueden hacer, ¿no? Está claro hoy, quizás una de las cosas que aprendimos durante la pandemia, el lado científico, digamos, es que el virus realmente, la mayor cantidad de contagios ocurren de persona a persona a una distancia relativamente corta, lo que se llama aerosoles, ¿no? El virus sale de nosotros cuando estamos hablando, ni que hablar tosiendo o estornudando. Entonces, el barbijo, el taparse la boca y la nariz, es esencial. Esta es una lección que nos quisieron enseñar los países asiáticos, que respondieron bien a la pandemia. Como ustedes me preguntaban, ¿quiénes lo hicieron bien? Los países asiáticos lo hicieron bien, en parte porque tuvieron la experiencia de hace casi 20 años con la primera epidemia de SARS. Y ellos inmediatamente empezaron a usar barbijos en todos lados. No ves una foto de países asiáticos sin barbijo. Creo que eso lo aprendimos y, bueno, habrá que aguantar un poco así hasta la vacuna, supongo. Ernesto, te hago dos preguntas que todavía tengo duda. Una es, respecto al contagio, recién hablabas de los aerosoles, de cuando hablamos, pero también está el tema, ¿cuánto se contagia por superficie, no? Si yo me toco la boca y después toco una superficie, ¿qué pasa con eso? Primera pregunta. Y la segunda, disculpa que te hagas de esta forma y te obligue a trabajar en la memoria, pero bueno, la segunda que no me quiero olvidar es, ¿cuán estacional es? Porque me acuerdo, no sé, Trump diciendo, no, ahora viene el verano y esto se termina, no pasa nada. ¿Eso en qué quedó? ¿Es estacional, no es estacional? Mira, empiezo por la segunda parte, la parte estacional. Los epidemiólogos creen que hay un pequeño efecto estacional que tiene sentido, el virus por el aire en un lugar caliente posiblemente se degrade, se rompa más rápido, pero es muy menor. Y si mirás, por ejemplo, en Estados Unidos estamos en verano en estos momentos, si mirás los estados que en estos momentos están sufriendo lo peor, Texas, Arizona, Florida, hasta California, son los estados donde hace calor, más calor. Y en Brasil también hace calor, y en el norte de Brasil. Exactamente. Así que creo que la estacionalidad tiene poco que ver, y un poco relacionado con lo que dije antes, ¿no? Sabiendo que el virus fundamentalmente se mueve de persona a persona por contacto cercano y frente a frente, el virus no pasa mucho tiempo afuera, ¿no? Ahora yendo a la pregunta de la superficie. Se pensaba, uno de los problemas con este virus es que es ultracontagioso, ¿no? Desde el primer momento apareció como un virus inusualmente contagioso. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué es tan ultracontagioso? ¿Es solamente que se pasa de persona a persona o es que queda mucho tiempo en muchas superficies? Y después, como vos dijiste, tocas algo, un pasamanos, tocas algo donde alguien con el virus tocó antes y te contagiás. Hoy en día, obviamente va a existir eso igual, ¿no? Si alguien tosió en una superficie y vos después fuiste a apoyar comida ahí, una tostada o lo que sea, obviamente puede ser fuente de contagio. Pero hoy en día se cree que es muy poco la duración del virus en superficies. Posiblemente no sea una vía de contagio muy mayoritaria para nada. Y recién mencionabas también que, bueno, nos vamos a tener que cuidar hasta que haya una vacuna. Pero, ¿de verdad, una vez que esté la vacuna y que esté disponible para todos, ¿eso va a ser una solución o vamos a tener que seguir conviviendo? ¿O va a ser como el virus de la gripe que hay que vacunarse todos los años? ¿Va a ser algo que resurja? ¿Va a haber nuevas oleadas? ¿Cómo lo ves eso? ¿Se sabe algo? Mira, mucho de eso no se sabe, ¿no? ¿Cuánto va a durar la vacuna? No se sabe tanto. Creo que en estos momentos lo que se ve con las pruebas de vacunas y con la inmunidad que desarrolla la gente naturalmente, la gente que se infectó con el virus, la inmunidad está ahí. O sea, vemos que la gente produce inmunidad. Entonces, eso es muy positivo en cuanto al desarrollo de vacunas porque quiere decir que lo más seguro es que las vacunas sean efectivas. ¿Cuánto va a durar? Los virus cambian, mutan. El virus al que hacía referencia, el virus de la gripe común, va cambiando, cambia en seis meses a un año, va cambiando tanto que necesitamos una vacuna distinta cada año, ¿no? Este virus es, la mutación de este virus es menor, es más lenta. Entonces, los cambios en el virus son más lentos. Hay mucha gente que espera que dure más que una vacuna de la gripe, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Cuando pensemos que la inmunidad en la gente que estamos estudiando ahora es de apenas hace cuatro o cinco meses, ¿no? Claro. Esto es una enfermedad nueva, el virus es nuevo, estamos funcionando sobre la marcha con información que se va generando literalmente día a día, ¿no? Pero esperamos que la vacuna funcione y que, si es anual, y bueno, será anual, uno se va a vacunar cada año, ¿no? ¿Cómo pensás que va a impactar esto en la visión hacia la ciencia? Nosotros mismos discutimos esto en los camarines con todo el equipo interminablemente sobre si van a aparecer más las pseudociencias, los terraplanistas, o esto va a hacer que se genere más conciencia de la necesidad de basar políticas públicas en evidencia, razonamientos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Tenés alguna intuición? ¿O estamos caminando en la oscuridad y nos encontraremos con lo que sea más adelante? Sí, yo tengo opiniones y deseos, ¿no? Mi opinión es, lo que hemos visto en estos meses, así como vimos el mal tratamiento de la pandemia por algunos estados, universalmente la respuesta científica ha sido formidable, yo creo, ¿no? Como decía, desde enero cuando China produjo la secuencia genética del primer virus y la hizo pública, todo el mundo se dedicó a producir la mejor posible respuesta en cuanto a diagnóstico, en cuanto a vacunas, pensar que las vacunas han empezado en enero, es notable, ¿no? Entonces, creo que el rol de la ciencia ha quedado bastante claro en cuanto a ser un motor indispensable de la salud pública, ¿no? No solo de, por años creímos que la ciencia era simplemente ciencia y tecnología, ¿no? Producir un mejor teléfono, producir innovación de ese tipo, bueno, hoy vemos que es esencial para la salud pública. Entonces, yo creo que de acá se sale con, en la mayoría de los estados, creo que realmente se sale con un entendimiento mucho mayor de las necesidades de financiar la ciencia y los desarrollos científicos. Otra de las cosas que hemos visto en estos meses, que normalmente se desprecia un poco, es el financiar a un proyecto que hoy por hoy no parece tener valor inmediato, ¿no? Yo, al comienzo de la pandemia, ya hace, no sé, cuatro meses, cinco meses, decía que se ha ganado un entendimiento y valoración de la virología que ya casi había desaparecido. Muy poca gente, muy pocos estudiantes de doctorado quieren trabajar en virología o querían, porque parecía algo realmente con poco interés práctico, ¿no? Bueno, hoy quedó demostrado que gracias a los virologos podemos estar en una situación relativamente mejor a la que pudo haber sido. Ernesto, muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros que hayas estado en nuestro programa. Te agradecemos y esperamos seguir en comunicación con vos para que nos sigas contando y ojalá que pronto con buenas noticias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Un placer, como dijo Euge, tenerte. Y nosotros nos vamos, y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.